Estas palabras las dedico con todo mi corazón para todos ustedes. Nos enseñaron que no es fácil la vida, que hay que enfrentarla o en todo caso aceptarla. Nos enseñaron que no hay justicia, que no hay equidad. Nos enseñaron a seguir reglas impuestas por otros para nuestro bien. Nos enseñaron a no debatir si algo ya es ley, ya sea de la ciencia, de la religión o de la vida en general. Nos mostraron el camino a seguir de acuerdo a patrones establecidos. Nos enseñaron a mentir para ser parte de una masa mayoritaria y esconder nuestros verdaderos sentimientos o pensamientos. Pero, ¿y si te dijera que todo esto puede ser una mentira? Sí es posible tener una vida sin dificultades constantes, porque depende de nosotros tomarlas para depresión, angustia, estrés, o tomarla como enseñanza y reto para cambiar lo que las haya provocado. Sí existe la justicia y el equilibrio, pero no te lo dará alguien desde fuera. Sino creándolo tú mismo. Las reglas básicas para convivir en este mundo son generadas desde el corazón. Lo que es bueno para una persona puede no serlo para otra. Por ello los estándares o patrones son relativos. Quien decide imponerlos juega el rol de llevar la razón y ser un dictador o mandamás. Quien decide, en todo caso, aceptarlos, lleva el rol de ser siempre un títere o una veleta. En la vida y en el ajedrez, cada pieza es importante. Para ganar menospreciar a un peón, puede ser la diferencia entre un jaque mate o la libertad. Pertenecer a un grupo es importante en esta sociedad, pero primero hay que amarse a uno mismo, conocerse a uno mismo, tanto el lado de luz como el de oscuridad. De lo contrario, podemos caer en la trampa de actuar o reaccionar como la manada dictamina, y no realmente con nuestro libre albedrío. Estudiando nuestro yo interno, alimentándolo con lo necesario para un equilibrio armonioso, nos dará respuestas que aliviará nuestro interior, y por lo tanto, nuestra salud mental y física encontrará el balance adecuado para funcionar. Muchas gracias por la oportunidad de ser escuchada. Espero que les guste este pensamiento, y como siempre digo, si gustan denle like, compartan y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!